el pago de la beca. Por su parte, la evaluación del becario tendrá como finalidad arrojar información sobre el desempeño del tutor en el proceso de capacitación. Se buscará que las personas beneficiarias, una vez concluido el año de capacitación o durante este periodo, reciban un certificado que otorgue un reconocimiento de las competencias adquiridas durante la capacitación. Las empresas que decidan participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibirán un distintivo que las acreditará como empresas con compromiso social. En los próximos días, se comenzarán brigadas casa por casa para realizar un censo y poder identificar a las y los jóvenes interesados en participar en este programa, así como a las empresas interesadas en participar como tutoras. Se comenzará por las zonas con mayor pobreza y desigualdad del país. A su vez, a partir de hoy, los jóvenes interesados, así como todas las empresas, talleres, negocios, sociedad civil y sector público que quieran participar, podrán acceder a www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx. Aquí podrán registrar sus datos, el número de jóvenes que pueden ingresar a partir de enero de 2019, los lugares o el lugar en el cual se va a realizar la capacitación y el tipo de capacitación que se va a realizar. A partir del primero de diciembre, una vez que tome posesión como presidente constitucional el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comenzará con la formalización de los convenios de colaboración firmados por la Secretaría del Trabajo y las empresas, dependencias de gobierno o sociedad civil. La inscripción formal de los jóvenes al programa se realizará a partir de enero de 2019. Todos los interesados acudirán personalmente a las coordinaciones regionales, centros coordinadores para el desarrollo indígena o centros de registro autorizados a inscribirse. Ahí se realizará la selección del centro de trabajo de su interés. Una vez comenzada la capacitación en el centro de trabajo, se va a monitorear y se dará seguimiento a las evaluaciones mutuas entre el tutor y el becario. La integración de los jóvenes va más allá de la capacitación en el trabajo. Por ello, junto con la Secretaría de Cultura y el sector privado, se buscará facilitar el acceso a los jóvenes inscritos al programa, actividades de esparcimiento, divulgación y difusión de la cultura. Hoy se abre la puerta para que entre todas y todos sumemos esfuerzos y saquemos a una generación adelante. Darnos la oportunidad de vivir en un país de oportunidades, aprovechar el bono demográfico para lejos de tener jóvenes frustrados sin oportunidades y algunos orillados a las conductas antisociales, formemos entre todos capital humano capacitado que ayude al crecimiento y fortalecimiento del país. Jóvenes construyendo el futuro es el reconocimiento del derecho de los jóvenes a ser felices, a tener una vida digna, a decidir si quieren vivir solos o con sus parejas o con sus familias, amar, a crecer, a tener una oportunidad y desarrollarse en este país y tener un futuro hacia adelante. Así que invitamos a todos los rincones del país a que se sumen a Jóvenes Construyendo el Futuro, no nos vamos a arrepentir. Muchas gracias. Como parte del sector privado, Álvaro Aguilar, cofundador de Cuarto Equilo, nos dirigirá unas palabras. Señor presidente, Luisa María, me siento muy optimista con este proyecto. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes? Pero realmente ayudarlos. No podemos ayudarlos si no los entendemos. No se puede ayudar a lo que no se entiende. Los millennials, los amados y a veces odiados millennials, son la nueva generación. Antes, si no llegabas, oloroso y apestoso y sudado a tu casa, no habías trabajado. La frase del trabajo duro en noblece era de las generaciones pasadas. Las vacaciones eran para descansar después de un año de trabajo. Había en las empresas un qué y un cómo. ¿Qué producto hago y cómo lo hago? Con el valor agregado. Y la generación de hoy, los jóvenes de hoy, lo que necesitan es un por qué, un propósito. El propósito significa compromiso. Y a veces piden tres semanas de vacaciones, pero no es para descansar. Ellos tienen su sueño, y es quizás irse tres semanas a construir una casa, una comunidad que no tiene, o a plantar su maíz orgánico, o a escalar la montaña que nunca pudieron escalar. Y ellos no lo hacen por dinero, lo hacen por un propósito. Démosles ese propósito a los jóvenes. Ellos necesitan su frase de tierra y libertad, su propósito, su en qué creer, que se les caiga la baba, ir a trabajar porque lo están enseñando, porque creen en algo, porque el dinero es la consecuencia de esa creencia. El proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro es un proyecto de tutores y de mentores muy ambicioso y que tiene una gran cualidad, que es arropar a esos jóvenes que no tienen los accesos hacia gente con experiencia y gente que con una idea les puede cambiar la vida. Es una gran apuesta, gran apuesta del presidente electo y es de sus apuestas más grandes. ¿Por qué? Porque es la siguiente generación. Y podemos cuestionar el proyecto en muchas cosas, pero por ahí dijo Woody Allen que no sé la fórmula del éxito, pero la fórmula del fracaso es quererle dar gusto a todo mundo. Y por eso mismo es nuestra riqueza, donde todos piensan igual, no todos piensan mucho. Por eso hay que apoyar con todas nuestras ganas y con todo este esfuerzo que está haciendo por parte del siguiente gobierno de este proyecto, que tiene muchas cosas muy buenas. Como dicen por ahí, al paso de la carreta las calabazas se acomodan. Hay que lanzarlo, hay que mejorarlo, hay que creer en él. No hay que ser asesino de ideas, simplemente es ver lo que los jóvenes nunca han encontrado. Yo estoy aquí hablando y no llegué por mérito propio. Muchas personas me han ayudado, gente buena, empresarios, pero no está nada padre y no está bien que yo esté aquí y que haya tenido más oportunidades que otras personas, porque yo sí tuve acceso y ellos no los tienen. Aquí, origen no debe de ser destino para los chavos, no debe de ser porque no está bien. Ellos tienen que salir adelante con sus cualidades y por eso el programa es tan importante, porque cuando es un propósito y es un compromiso de tres personas, del gobierno, de los empresarios y de los chavos. No es un programa a la ligera, no es un programa light, es un programa de las tres partes involucradas donde tenemos que estar todos conjuntamente trabajando para ellos para que les vaya bien. Hay que ver el proyecto siempre, no como un muro terminado, sino pensar cómo podemos poner ese ladrillo de la manera más perfecta para iniciando, irnos emocionando y viendo que rinde frutos. Yo a este sexenio le llamaría y debe ser el sexenio del voluntariado, donde todos estemos involucrados. Porque si esperamos que el gobierno nada más cambie las cosas, no, ahora es el momento. El mejor momento para plantar un Robles quizás fue hace 20 años, pero el mejor momento es ahorita. Demos la oportunidad de creer en esto. No se pueden controlar todas las variables. Vamos a hacer este proyecto un gran proyecto. Nos podemos ver cosas que igual vamos a ir corrigiendo, pero diagnóstico no es pronóstico, simplemente es lanzarnos. Este proyecto es el 1%, el 99% es la transpiración, el esfuerzo, la dedicación, las ganas, que respiremos el proyecto todos los días. No va a durar y no se van a ver frutos grandes en meses, pero sí vamos a ver pequeñas victorias, llamadas quick wins, ante estos proyectos para emocionarnos y para saber que está funcionando. El presidente necesita ayuda, no puede solo, y nosotros como empresarios y los chavos se van a comprometer para sacar este país adelante que tanto se lo merece. Tenemos la obligación moral de hacerla. Si tenemos la plataforma, es nuestra obligación moral sacar este país adelante con este tipo de programas. Tenemos que ser la generación del propósito, el sexenio del voluntariado para cambiar a esas personas que quieren, pero que no pueden. De nada sirve ganar dinero si no le devolvemos el favor a la sociedad. Ustedes son líderes, ustedes inspiran, a ustedes lo siguen. Dense la oportunidad de sumarse, de ser positivos, de lanzar mensajes que nutran para tener toda esa capacidad para cambiar a este país. Las palabras inspiran, pero el ejemplo siempre va a arrastrar. Es la oportunidad nuevamente de ganarnos el respeto de la sociedad civil. Y es como nos gustaría ser recordados. ¿Cómo nos gustaría ser recordados en este sexenio? No el gobierno, el presidente electo, todos como sociedad, porque todos somos México. Y de nada sirve llegar muy lejos si estás solo o si no compartes tu éxito. Porque el éxito que se comparte todos los días se multiplica y debe ser por México. Muchas gracias. Gracias. Como parte de la sociedad civil, a continuación, Lisa María Sánchez, de México Unido contra la Delicuencia, nos dirigirá a un mensaje. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradezco la invitación de Lisa María Alcalde, nuestra próxima secretaria del Trabajo. Agradezco la invitación del licenciado presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Y quisiera darles unas palabras en representación no solo de mi organización, México Unido contra la Delincuencia, sino en representación de toda la sociedad civil, si así me lo permiten mis colegas. Hemos escuchado entre el video y tenemos entre nuestras manos la explicación que nos da el porqué de un proyecto como este. Hay un diagnóstico hecho. Los jóvenes en México sufren y se aquejan de varias cosas. En primera, sí son los primeros destinatarios de la violencia. Hoy en día, los jóvenes son los que más sufren y nos vemos nosotros con muchísima tristeza como estamos conceptualizando esta generación como una generación perfectamente reemplazable. En México, único país de América Latina que vio de crecer su esperanza de vida en jóvenes de entre 15 y 29 años por la epidemia de homicidios, parecería que las juventudes no nos importan. Y cuando nos importan, parecería que esas juventudes solo lo hacen desde el infantilismo, desde el miedo, desde el estigma o desde la discriminación. Nunca desde el reconocimiento del potencial transformativo que tienen y nunca desde el reconocimiento del esfuerzo que hoy, solos, sin apoyos, realizan incansablemente por sacar este país adelante. En México Unido contra la Delincuencia, nosotros hace ocho años que decidimos hacer la apuesta por las juventudes y lanzamos precisamente, y muy curiosamente celebramos que este proyecto se llama Igual, un proyecto que se llama Líderes Juveniles, Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos intervenciones en cinco estados de la República con más de 220 mil jóvenes impactados y básicamente me atrevo a contarles esta experiencia porque nosotros partimos de un diagnóstico que al principio estaba errado y hay que decirlo con todas sus letras. Partimos del principio que necesitábamos intervenir con una demanda que existía de talleres y oferta cultural y programas que nosotros teníamos para la población escolarizada en aquellos jóvenes que no estaban escolarizados y trascendimos las fronteras de la escuela para buscar a los jóvenes directamente en sus comunidades. Cuando llegamos a la comunidad nos dimos cuenta que nosotros teníamos el diagnóstico errado porque lo más importante no era trabajar con el joven a partir del taller o a partir de la formación o a partir de la vinculación. Los jóvenes querían trabajar, los jóvenes querían integrarse a su comunidad, los jóvenes querían y estaban participando. Lo importante era lograr su integración activa, su activación y su integración virtuosa con la comunidad. ¿Y por qué lo decimos así? Nos dimos cuenta que la primera cosa que nosotros teníamos que transformar era la percepción de la sociedad en su conjunto, de sus colonias, de sus comunidades, de los jóvenes como amenaza, de los jóvenes o las juventudes como riesgo, de las juventudes como apatía y de las juventudes como desinterés. Y empezamos a trabajar con las juventudes precisamente para que las personas que les temían porque se agrupaban en las calles, porque ocupaban el espacio público, pudieran entender que esos jóvenes eran agentes de cambio que podían transformar no sólo su realidad individual y la de sus familias, sino también la realidad de su espacio y de sus comunidades. ¿Y saben cuál fue al final del día el mejor diagnóstico? Preguntarles a ellos qué era precisamente lo que necesitaban. Como dijo mi colega Álvaro, los jóvenes tienen sueños, los jóvenes están ahí, millenials o no millenials, adictos o no a la tecnología, tienen ahí esperanzas, sueños, y esta generación, de acuerdo a los últimos estudios, es la generación con mayor conciencia social que ha tenido el país. Está preocupada por el cambio climático, está preocupada por el embarazo adolescente, está preocupada por la violencia, está preocupada por la desigualdad. Pero lo que no tenía a su acceso eran los medios de transformar todas esas voluntades individuales y calladas y convertirlas en acciones colectivas a través de proyectos productivos, a través de alguien que les abriera la puerta y les dijera, creo en ti. Este programa creo que tiene la ventaja precisamente de lograr sensibilizarnos a nosotros y no a las juventudes sobre la necesidad de trabajar con las juventudes. Los chavos están ahí y siempre han estado y hemos sido nosotros los que no los hemos volteado a ver. Me gustaría, sin embargo, dejar algunas sugerencias, algunas observaciones que me parece que serán claves para lograr el éxito del proyecto. Sí, pensemoslo como política pública. No hay que pensar este programa como un programa que si mañana nos cansamos, el programa se acaba. Porque así el sexenio pasado se nos acabó la política de prevención. Esto tiene que ser una política pública que se sostenga, tiene que ser una política pública que se evalúe, tiene que ser una política pública que tenga indicadores y tiene que ser una política pública que se apegue a las reglas más básicas de transparencia y rendición de cuentas. Y ahí vamos a tener que estar todos. Sector privado, sector social, sector gubernamental y sobre todo las juventudes, que por cierto saben más de evaluación de programas y proyectos de lo que seguramente muchos de nosotros sabemos. Cierro mi mensaje diciendo que celebramos nosotros desde la sociedad civil el voluntarismo de trabajar de manera conjunta. Hay muchísima experiencia en el terreno, hay quienes antes que nosotros ya han pasado por ahí y nos gustaría que esa experiencia fuera incorporada, fuera escuchada, fuera aprovechada. Podemos aportar, jóvenes, adultos, sector privado, sector social, sector público, podemos trabajar en conjunto. Creo que lo único que nos falta es tenernos la confianza. Muchísimas gracias. Finalmente, el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos transmitirá un mensaje. Amigas, amigos, me da mucho gusto ser testigo del inicio de este programa tan importante por su contenido social, por lo que significa como factor de desarrollo social, su distintivo humanista y también para hacer frente al problema que tenemos para muchos el principal problema el de la inseguridad y el de la violencia en el país. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en el inicio de este programa. No podríamos hacerlo solo con el sector público. Se necesita la participación del sector privado y del sector social. Por eso fue acertado el que se pensara en distribuir los 2.300.000 jóvenes que van a trabajar como aprendices considerando un 70% para el sector privado, un 20% para el sector público y un 10% para el sector social. porque lo que se quiere es fortalecer la vocación productiva, el trabajo, público, el que se pueda inducir a los jóvenes al trabajo, a la producción. y esto está estrechamente vinculado con el sector privado. Tenemos que apoyarnos en la estructura productiva que existe en el país, en los maestros que se tienen en las empresas del sector privado. En cada empresa hay maestros, si los jóvenes llegan a estas empresas, pues van a tener un buen aprendizaje, una buena enseñanza. Esto implica una aportación del sector privado porque se otorga la beca o el apoyo de los 3.600 pesos, pero también se está aportando de parte de ustedes, de los empresarios, de los comerciantes, del sector privado, pues la enseñanza. Si no, tendríamos que contratar maestros para enseñar. Estamos partiendo de que ya se cuenta con esta infraestructura, ya se tienen estas escuelas para el trabajo. Por eso es indispensable la participación del sector privado, de los tutores que se van a tener en el sector privado. Yo creo que muchos empresarios o directivos de empresas se van a entusiasmar con el programa. Ya algunos me lo han transmitido, el que van a estar ellos pendientes. Incluso empresarios ya jubilados que quieren estar atentos a la formación de los jóvenes. Esto es algo extraordinario, el que podamos contar con el sector privado. En el caso del sector público, pues van a tener mucho campo de acción porque vamos a impulsar proyectos productivos en el campo, en la ciudad, y se van a necesitar jóvenes para que se vayan también involucrando en los proyectos productivos. Y en cuanto al sector social, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que, como aquí se ha expresado, han venido trabajando de tiempo atrás con jóvenes. Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de las iglesias, de las religiones, evangélicos, de católicos, muchas organizaciones que ya tienen trabajo con jóvenes. ya nos han expresado su interés en participar en el programa. Es todo un desafío, es un reto, porque no es un programa experimental, no se trata de echar a andar un programa para que veamos cómo funciona en Tlapa, en la montaña de Guerrero, en una región, o cómo funciona en colonias urbanas marginadas del Valle de México para mil, cinco mil, veinte mil, cincuenta mil, cien mil jóvenes. Estamos hablando de dos millones trescientos mil jóvenes para el año próximo. Para tener una idea de lo que esto representa, si lo dimensionamos, todos los jóvenes que estudian en el nivel superior, en escuelas públicas, todos los jóvenes que estudian en universidades públicas del país, son dos millones cuatrocientos mil. Y este es un programa para dos millones trescientos mil. Es como si creáramos todo el sistema educativo público de nivel superior en un año. Claro, se trata de una educación, vamos a decir, no formal, educación para el trabajo, aprendizaje, pero es algo importante, amplio, trascendente, nunca visto. Por eso, es un desafío, es un reto, el que podamos, entre todos, llevarlo a cabo. El que podamos operarlo bien, que se logre el propósito de atraer a los jóvenes, que abracemos a los jóvenes, que busquemos a los jóvenes, que se les den alternativas a los jóvenes, para que no caigan en la tentación de formar parte de las filas de la delincuencia o de la frustración, que tengan un camino abierto, siempre, una opción, una alternativa, no cerrar las puertas, no darle las espaldas a los jóvenes, nunca más abandonar a los jóvenes. Que todos los jóvenes de México tengan siempre la opción, la alternativa, de poder tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Si logramos esto, pues vamos a estar llevando a cabo una gran transformación y vamos a tener muy buenos resultados. vamos a competir al tú por tú con los que están atrapando a los jóvenes. porque hasta ahora solo nos habíamos dedicado a decir qué barbaridad, ahí están los halcones, los halconcitos, en las gasolinerías, a la entrada, a la salida de los pueblos, informando quién entra, quién sale, pero ¿qué habíamos hecho por los halconcitos? ¿qué se había hecho por los jóvenes? Esto es ir por los jóvenes y yo estoy seguro que nos va a ayudar a serenar al país que va a ayudar mucho a garantizar la paz y la tranquilidad. ya lo sabemos, así lo están demostrando desgraciadamente los acontecimientos, no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con medidas coercitivas. No se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. tenemos que atender a los jóvenes y esto va a ayudar muchísimo para que haya paz y haya tranquilidad en el país. Yo sostengo que si se procura que haya crecimiento económico, si tenemos empleo, si se atiende a los jóvenes, si hay bienestar, vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. De eso depende en términos cuantitativos del que podamos enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Depende un 70% el atender las causas. 30% restante y eso a lo mejor en mi cálculo representa mucho, es que haya policías profesionales, que se tenga un buen sistema de inteligencia, que no de espionaje, que haya coordinación en las corporaciones policiacas, que haya atención permanente, perseverancia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. 30%, pero el 70% es el bienestar. El que haya bienestar material y otra cosa que es muy importante, que también vamos a procurar entre todos, impulsar el bienestar del alma, porque no sólo de pan vive el hombre, tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales y esto es polémico, pero ya ven que a mí me gusta la polémica. Vamos en su momento a convocar y están invitados porque se va a elaborar entre todos una constitución moral, así, le podríamos llamar código de ética o código moral, pero no constitución moral, porque dicen cómo entonces van a haber leyes, no, 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 no es un asunto legal, es de otro tipo, es el que se puedan difundir preceptos básicos, fortalecer valores, que se pueda resumir lo que buscamos en la vida, diciendo que sólo siendo buenos podemos ser felices, por ejemplo, o aplicar en toda su extensión el término, el concepto, la palabra, la frase de que se tiene que llevar a la práctica el amor al prójimo, eso México tiene una gran fortaleza en valores culturales, espirituales, la cultura es lo que nos ha salvado en los peores momentos, nos ha salvado nuestra cultura de inundaciones, de temblores, de hambrunas, de malos gobiernos, de corrupción, de todas las calamidades, por la cultura, México tiene mucha fortaleza cultural y hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, no pudieron con sus dichos de que el que no transa, el que no transa, no avanza, no pudieron, o sea, la mancha esta de individualismo, de egoísmo, de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole, no pudo con México, no ha podido con la cultura de México, ahí están ya, todos esos valores, han estado y lo que vamos a hacer es exaltarlos, entonces, este programa es muy importante para el desarrollo del país, estamos haciendo un esfuerzo, también, no es lo más significativo, pero no está de más decir que significa una inversión que no gasto de 110 mil millones de pesos, hagan la cuenta, son dos millones trescientos mil jóvenes que van a recibir tres mil seiscientos pesos mensuales y trescientos mil jóvenes que van a recibir una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales, en total son alrededor de 110 mil millones de pesos, también son cosas que vamos a resolver para que podamos dispersar esos fondos, que se entregue el apoyo de manera directa, sin intermediarios, que no haya malversación de fondos, que no se permita la corrupción, la simulación, el engaño, que yo estoy dándole capacitación, pues están aprendiendo en una dependencia en una empresa 50 jóvenes y en realidad son 20 y se falsifica este recibos de 30 y se derrocha, se desperdicia el recurso, todo eso lo tenemos que evitar, cero corrupción, este acabar ya con la simulación, entrar en una etapa nueva, y confiar mucho en los demás, porque tampoco se va a resolver nada con la fiscalización, no vamos a tener un fiscal detrás de cada ciudadano, esto tiene que ver con la conciencia, yo hablaba con quienes van a coordinar este programa, Luisa María, que es la secretaria del trabajo, propuesta extraordinaria, como profesional, Horacio Duarte, subsecretario de trabajo, que también va a manejar este programa, les decía, y aquí están los dirigentes de las cámaras del sector empresarial, les decía, que buscáramos un mecanismo, además que ya tenían definido ya un método, pero tenemos todavía que plantear o revisar para que funcione bien un mecanismo de que se entregue el recurso de manera directa a los empresarios y que ellos lleven a cabo el pago, el mejor mecanismo, sin desconfianza, estamos iniciando una etapa nueva y todos tenemos ya que actuar con rectitud, con integridad y partir de eso no pensar en que vamos a actuar mal o vivir con la desconfianza siempre, es una etapa nueva, yo estoy seguro que los servidores públicos vamos a actuar con mucha rectitud no vamos a perseguir a nadie lo dije en la campaña no es mi fuerte la venganza no vamos a la política de siempre de por razones de espectacularidad meter a la cárcel a un famoso de la política del sector empresarial o del mundo incluso del espectáculo nada de eso nada nada no necesitamos eso o sea este desde luego hay procesos en curso no vamos no vamos a ser nosotros absolutos nosotros vamos a representar al poder ejecutivo el poder legislativo va a actuar con independencia lo mismo el poder judicial hay procesos en curso pero políticamente ya no queremos estar viendo para atrás queremos ver hacia adelante se los puedo resumir en una frase vamos a perdonar porque nosotros no queremos que nos perdonen nosotros vamos a perdonar pero no queremos que nos perdonen entonces los servidores públicos tienen que actuar con rectitud se acaba la corrupción se acaba la impunidad y así vamos a tener autoridad moral y mucha autoridad política para pedir a los demás también un recto proceder yo estoy seguro que no va a haber evasión fiscal se acaba lo de las facturas falsas que significa un grande falco para la hacienda pública se acaba el robo de combustible se terminan los fraudes electorales ahora sí que me canso ganso nada de compra de voto nada de utilización del dinero del presupuesto para favorecer a partidos para favorecer a candidatos es una etapa nueva por completo y este programa pues es un emblema que tiene ese propósito es de los programas prioritarios aunque nos quedemos sin camisa porque va a haber austeridad republicana republicana se van a contar se van a tener los fondos para financiar este programa hay algunos que están también preocupados por el plan de austeridad no vamos a pasar de la austeridad nada más así pero si se necesita porque el gobierno es un medio es un instrumento el fin es el ciudadano un buen gobierno debe de procurar la felicidad de los ciudadanos ese es el objetivo de la política la felicidad del pueblo entonces nos va a alcanzar el presupuesto por el plan de austeridad republicana pero si tuviésemos dificultad porque vamos a ser respetuosos no va a aumentar no van a aumentar los impuestos vamos a cumplir con eso no van a crearse impuestos nuevos no va a aumentar el déficit no van a haber gasolinazos entonces con la austeridad y sin permitir sin tolerar la corrupción consideramos que nos va a alcanzar pero si este hace falta pasar a la fase de la pobreza franciscana lo vamos a este explorar no lo descartamos o sea para que no anden ahí diciendo que barbaridad van a bajar mucho los sueldos este entonces ya no van a haber buenos funcionarios públicos o sea va a haber una fuga de los buenos funcionarios públicos pues van a ganar los funcionarios públicos 80 100 mil pesos al mes no es poca cosa cuánto gana un maestro universitario de tiempo completo con un doctorado en una universidad un investigador 60 70 80 hasta menos y además imagínense la gran satisfacción que significa trabajar y que le paguen a uno en un momento de transformación esto no se va a volver a repetir esto saben desde cuando no hay una transformación desde hace más de 200 años o sea bueno desde hace 100 años la última tres transformaciones independencia reforma y revolución y esta es la cuarta transformación de la vida pública del país es como para decir yo quiero trabajar y no quiero que me paguen quiero dar mi cooperación quiero aportar quiero un sabático de 6 años ya se me pasó mi tiempo pero me da la oportunidad de hablar sobre estas cosas muchas gracias así de manera sincera a los empresarios a los representantes de las cámaras hemos tenido un buen proceso de transición esto se advierte después de la elección hemos llevado a cabo reuniones acuerdos con el sector empresarial esto es parte de esas buenas relaciones lo mismo con el gobierno actual del presidente Peña ha habido una relación de cooperación de respeto todo esto se está advirtiendo en otras partes en el mundo México tiene ahora un momento estelar por todo lo que estamos haciendo porque estamos buscando la unidad la reconciliación para conseguir que haya desarrollo que haya paz que haya tranquilidad pasamos muchos no se enteraron no supieron sobre los detalles pero no fue poca cosa el último tramo de negociación del tratado el lograr lo que se suscribió o se este combino participamos como observadores apoyando al gobierno actual no fue una negociación sencilla estamos a un acuerdo entonces todo esto ha ayudado mucho esto ha dado mucha confianza y nos va a permitir pues iniciar muy bien el próximo gobierno yo les agradezco a todas a todos su apoyo su respaldo y vamos a hacer historia este no es un programa del gobierno federal este es un programa del gobierno de la república de la cosa pública es un programa de todos o sea hay que adoptarlo que entre todos lo saquemos adelante y que lo iniciemos funcione bien y que cada determinado tiempo cada tres cada seis meses cuando nos convoquen podamos evaluar cómo vamos y que todos aportemos que todos conduzcamos el programa para que sea un ejemplo que nos ayude al propósito de atender a los jóvenes que repito es un asunto de justicia de humanismo y también a cerrarle la puerta a la inseguridad a la violencia y al mismo tiempo que sea un programa ejemplar este un programa que puedan llevar a la práctica en otros países en otras naciones por la participación conjunta de todos del sector público del sector privado y del sector social muchísimas gracias de todo corazón gracias Gracias.